Sale, dale… ¡Dale sabor! ¡Aquí iniciamos con las cuerdas! ¡Ale va! ¡Samor! ¡Ya llegan los hermenos niños sonideros! ¿Y los hermanos? ¡Para ver y hacer eso es mucho! ¡P claimar en el este! ¡Somi! ¡ifier! ¡Esta noche todo! ¡ YA! ¡Ahí! Como dice Para los niños, pobres angelicos Porfa Ya llegó el sonrido Para el 10 de chichero, gol Dami Dami Aquí, siamos, vamos a empezar Y sabor Que bonitas cuerdas Son famoso patrón Sonido Jorvi Todos hermanos días Del lujo